Y es que muchas veces vivimos de fantasías humanas, buscando las seguridades materiales, económicas, sociales, académicas, de salud. Nos desviamos, pensamos que el dinero lo es todo. Pero todas estas seguridades son relativas, limitadas y caducas. Frente a misterios tan grandes como la muerte o la enfermedad incurable, solo Dios es nuestra fortaleza. No nos escandalicemos ni nos desanimemos ante la cruz que hay en nuestra vida. Esa cruz que tienes de tu enfermedad, de los años, de un hijo desviado, de problemas económicos, etc. Esa vida así de cruz es un camino donde el Señor estará siempre contigo y te dará la fortaleza para soportarla. El fin del hombre no es vivir en Viernes Santo. El fin del hombre creyente es vivir en Domingo de Resurrección. En cada uno de nosotros puede estar nuestra vida desfigurada por la mundanidad, el desorden de la vida y el pecado. O puede estar transfigurada por la fuerza de la fe, la oración y el amor. A Dios lo encontramos cuando venimos a la iglesia. La iglesia es el símbolo del tabor. Cuando venimos aquí, venimos a encontrarnos con Dios. Venimos a orar. Venimos a reforzar nuestra fe. Venimos a encontrarnos con los hermanos. Venimos a recibir a Jesús, a escucharlo. Para después allá afuera, cuando bajamos del tabor, cuando salimos del templo, ser capaces de descubrir el rostro transfigurado de Jesús también en las personas. A veces ese rostro se oculta en el dolor, en la pobreza, en la miseria, en las lágrimas de muchas gentes, en las arrugas de muchos ancianitos, o en la sonrisa de los niños, en la alegría de los jóvenes, en el entusiasmo del trabajo. Si hemos encontrado a Jesús en la oración, en la Eucaristía, seremos capaces de encontrarlo también en la vida ordinaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!